Y seguimos aquí en 89.7 FM, por supuesto transmitiendo desde Bitcoin y estoy nada más y nada menos que con Victoria. ¿Cómo estamos, Victoria? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, bien. Cuéntame, te acabas de bajar de... ¡Qué guapa, aparte! ¿No te da frío? Es la pregunta que más me hacen en el edificio donde vivo, las señoras viejitas. Es que yo ya tengo una edad, o sea, yo me tapo todo el rato, o sea, a mí me gusta, yo siempre lo he dicho, yo quiero ser viejito desde el día que nací. Sí. Me gusta estar con mi mantita y demás. A mí también, a mí también, aunque no parezca. Exacto, o sea, solo eres así para salir. Sí, amiga, no. No, yo siempre encuerada, la verdad. Siempre encuerada. Está bien. Viejita, no pudrosa. No, está bien, enseñé. La piel siempre es muy bonita, aparte en esa nacimos. Sí, amiga, ay, perdón, te volví el micrófono. No, te puedes, cuéntanos un poco ahora de tu panel, ¿de qué fue? Cuéntanos. Mi panel fue de activismo en redes sociales y fue de creadores de contenido que tenemos un mensaje que va en pro de derechos humanos o de amor propio, o sea, que tenemos un mensaje potente. Yo, obviamente, hablé acerca de, pues, todo mi trayecto en YouTube, en redes, hablando acerca de derechos trans. Claro. Cuéntanos un poco, porque de repente hablábamos del contenido y siempre es, porque ya todos lo sabemos, content is king. Esa final de cuentas lo que quieres transmitir, pero ha sido un camino de todas maneras que, incluso para hasta los que hagan de cocina, es difícil. Obviamente, hablando de temas sensibles, es todavía más difícil. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino. Pues, creo que yo lo hice sin querer, ¿sabes? O sea, nunca fue mi intención de que voy a hablar de derechos humanos, pero creo que al hablar acerca de mi transición y de mi propia historia y de cómo es enfrentarte a la sociedad como una mujer trans, pues, inevitablemente lo conviertes en algo ya político. Claro. Pero, pues, nada, como dicen en Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad, bebé. Y yo sí creo en eso, así que ya agarro todo, me hago responsable y trato de empoderar a otras personas también. Claro. No es fácil, porque luego también te metes en terrenos, ya sabes, riesgosos de decir algo que la gente, pues, no esté totalmente de acuerdo. Pero, fíjate que algo que creo que es súper bonito de todos los mensajes, puedes ir como generalizando un poco, es precisamente que uno tiene una voz de lo que quiere hablar. Da igual si quieres hablar como de dedales o de costura o de derechos humanos, pero si tú tienes un mensaje, creo que es valioso externarlo. Sí, yo creo que todas las personas, y justo lo hablamos en el panel, quieras o no haces un activismo, aunque no seas activista. Exacto. O sea, no sabes a qué persona vas a inspirar, que puede estar al lado de ti, puede ser desde tu mamá, tu papá, tus primos, tus amigos, o ya una comunidad entera que te sigue en Instagram, ¿no? Entonces, sí hay que usar ese poder, bebé. Y la otra, que creo que es maravilloso, es justo donde vas abriendo el abanico, creo que diferentes formas de pensar es la mejor forma de pensar. Sí, y también como ser más flexibles en la mente, ¿no? En todo. Como piensas abrirte y ver nuevas perspectivas. Sí, exacto, porque creo que justo ahí donde vas diciendo, abramos, podemos llegar al infinito. Me encanta, sí. Ay, qué profundas, amiga. Nos ponemos muy locas, muy locas. Qué profundas. Ay, oiga, bueno, bueno, pues para hoy 89.7 FM tenemos un regalito para ti, es un osito, ¿qué nombre le pondrías? Le veo como cara de Fettuccini. Venga, pues Fettuccini, pues, pues sí, ya lo bautizaste, ya es tuyo, así que bueno. Fettuccini Volkova. Ándale, pues, pues para toda la banda de 89.7 FM, seguimos desde acá, desde Bitcoin.